Cráneo trepanado. Descripción. Esta pieza tiene una forma alargada llamada dolicocéfalo. Este cráneo podría haber pertenecido a la clase noble. El cráneo es de un adulto varón, tiene la dentadura completa. Presenta trepanación en el occipital central, pieza original. Concepto. Se realizaban trepanaciones por raspado, perforación o cortes lineales. En términos de antigüedad, los paracas fueron los primeros en emplear las trepanaciones en el Perú. Luego desaparece esa práctica en la costa sur, no se sabe el por qué. Pero comienza de nuevo con evidencias en la sierra central, especialmente en el área de Huarochirí. Hay también vestigios en la sierra norte, el Amazonas y finalmente en el área de Cusco durante la época incaica. Se trata de todo un proceso de más de dos mil años de evolución. Procedencia, Chaluan Caimaraes. Año, 1989.